Muchísimas gracias Humberto y en este momento queremos saludar a nuestra psicóloga de cabecera Lola Sánchez, quien como todos los lunes se encuentra con nosotros y esta vez platicaremos de el coaching, mentalidad de crecimiento versus mentalidad estática. Lola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenida. Hola, sí, sí, buenos días. Buenos días, me da mucho gusto continuar con este tema. El coaching tiene muchísimos temas que dar y creo que es algo que la gente podemos manejar de manera muy cotidiana en la conversación. Entonces, con mucho gusto. Así es, Lola, pues vamos a comenzar con una serie de temas importantes que como bien comentas, a la gente le será de mucho interés, pero también sobre todo de mucha ayuda. Entonces, vamos a hablar de mentalidad de crecimiento versus mentalidad estática. Creo que para empezar estaría bien establecer qué es cada uno de estos. O sea, ¿cuál es el concepto de? Claro, mira, la mentalidad estática es esta mentalidad que no se permite cambios. Es esta mentalidad que el cambio le genera demasiada ansiedad y se queda como atorada y no puede seguir adelante. Esto es algo como muy clave de la mentalidad estática. La mentalidad de crecimiento es esa mentalidad que sabe que la inteligencia siempre puede mejorar, que siempre se puede crecer, que la crítica sirve como para crecimiento. Fíjate, este es un punto bien importante. La gente a veces somos muy sensibles a la crítica de los demás. Inclusive te dicen, dijeron de ti qué tal cosa, ¿no? Y mucha gente, sobre todo la gente que en ese momento ya como patrón de conducta tiene esta mentalidad estática, es caer en depresión, caer en tristeza, caer en culpas. Y la mentalidad de crecimiento lo que busca el coaching es fortalecerla para que ante una crítica, por ejemplo, ante un juicio de alguien más o que te entera o como sea la forma, pero que hay una crítica hacia ti, te impulse a buscar cómo arreglarlo. Porque ya sabes el dicho ese de que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? ¿Qué quiere decir que se está criticando por algo? Por ahí puede haber un fondo de razón y a veces nos cuesta. Entonces es importante, digamos, esa es una cualidad de la mentalidad de crecimiento, ¿no? El aceptar la crítica como ver, a ver, ¿tiene razón o no? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Cómo puedo mejorar, no? Ese es un rasgo de la mentalidad de crecimiento. Otro rasgo de la mentalidad de crecimiento, sí, sí, es esta actitud de saber que hay cuestiones de la propia personalidad que se pueden cambiar. Se pueden cambiar y el coaching trabaja mucho en la formación de nuevos hábitos, de nuevos procesos de pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú, en vez de ligar un pensamiento con otro que te hace sentir mal, puedas cambiar qué pensamiento, ligar con uno nuevo para cambiar esa mentalidad. Y entonces un mismo hecho de base, voy a dar un ejemplo, el que se hace impuntual. Vamos, es algo muy fácil, ¿no? El que se hace impuntual. La mentalidad de crecimiento es decir, soy muy impuntual porque soy desorganizada, entonces lo hago todo mal. Esa es la mentalidad estética. La mentalidad de crecimiento que hace es, soy muy impuntual. Voy a salir antes a mis citas de hoy en adelante y entonces llego a mis citas y inmediatamente me siento mejor. Y esto al convertirse en un hábito, en un hábito con un seguimiento formal, va haciendo que tú te sientas mucho mejor y tengas no solamente el sentimiento, sino los resultados de que estás mejorando. ¿Se comprende esta diferencia? Sí, por supuesto. De hecho, lo que quería preguntarte, Lola, es cómo podemos identificar, porque me queda claro que de repente podemos tener alguna de estas dos, ¿no? De repente la mentalidad estática en algunas situaciones y la mentalidad de crecimiento en otras. Pero, ¿cómo podemos identificar cuál es la que nos domina más para comenzar a trabajar sobre esto? Fíjate, es una gran pregunta. Sí, sí, esa es una gran pregunta. Y esa es la importancia de algo que hemos platicado en otras ocasiones, que es la reflexión, el autoconocimiento. A ver, ¿por qué me está fallando esto? O sea, cuando yo me doy el espacio, digo, yo ahora veo que vienen estos días de que la mayoría de la gente tiene algunos días libres de vacaciones, sería muy interesante ver, a ver, ¿qué me está haciendo sentir incómodo? ¿Qué me duele? ¿Qué me molesta de los demás? Y entonces ahí ya encuentras, ¿no? Primero es enmarcarlo. Entonces, supongamos que me molesta de los demás. Después, en ese que me molesta es, ¿qué puedo hacer yo para cambiarlo? Porque si no hago algo, eso no va a cambiar. Entonces, me doy cuenta que tengo una mentalidad de crecimiento cuando empiezo el pensamiento de, ¿qué está en mi cancha? ¿Qué realmente puedo hacer yo? Me doy cuenta que tengo una mentalidad estática cuando digo, pues ya, ni modo, así es siempre, todos me tratan mal. Pues ya nunca he sido bueno para eso, pues ya, ¿qué? ¿Sí queda clara la diferencia? Sí, por supuesto. Ahora, ya una vez identificado cuál es el tipo de mentalidad que nos domina ante ciertas situaciones, ¿cómo comenzar a trabajar? O sea, ¿qué cosas específicas deberíamos comenzar a fomentar, tomando en cuenta que, como bien comentas, pues el autoconocimiento de primera instancia, hacernos conscientes y luego pues ir encaminándonos, ¿no? Claro, fíjate, Sisi, algo que es vital para poder empezar a trabajar una mentalidad de crecimiento es tener muy claras cuáles son mis metas. O sea, ¿a dónde voy? Cuando yo sé a dónde voy, sé qué puede favorecer la llegada, pero también me empiezo a dar cuenta que le está estorbando. O sea, si yo me quiero graduar en mi carrera, si yo quiero terminar los estudios que estoy haciendo, pero no entro a clase, no hago las tareas, no investigo, me estoy saboteando, me explico. Y entonces si mi meta era terminar un estudio y no estoy haciendo nada al respecto, me estoy engañando. Y entonces ahí hay una mentalidad estática, es qué puedo cambiar, pero a través de qué, que era tu pregunta concreta. Puedo cambiar a través de conductas específicas. Que estas conductas, lo ideal y lo que busca el coaching es favorecer que se conviertan en hábitos. Por eso sirve el coaching en el sentido muy práctico. Sí, sí, porque la gente llega con una circunstancia y dice, yo quiero mejorar esto, ¿qué tengo que hacer? Entonces, a ver, pues, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus fortalezas? Porque en esas nos vamos a recargar. Entonces, ahora vamos a empezar a proponernos conductas. Entonces, ¿sí se entiende el proceso? Sí, por supuesto. Y por cierto, dijiste una palabra, híjole, muy fuerte, pero que al final de cuentas es la verdad. A veces que somos, nos saboteamos a nosotros mismos. Y la realidad de las cosas es que bien podemos ser nuestros peores enemigos o nuestros mejores aliados. Pues como siempre, Lola, te agradecemos que cada lunes nos tengas para todos nosotros temas muy interesantes. Y te esperamos la siguiente semana. Por cierto, ¿dónde la gente puede acudir a ti para más sesiones de coaching y de otros temas? Gracias, sí, sí, sí. Encantada de estar acá. Y estoy en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Se llama Liberando la Mente. Entonces, ahí, con todo gusto, les repito, Liberando la Mente, con todo gusto podemos platicar, podemos agendar una cita, sea presencial, en Mérida o virtual, cualquiera de las dos. También para que la gente te vaya dando algunas sugerencias de temas para tratar, que sean también de interés para todos, ¿verdad? Ah, qué buena idea. Qué buena idea, sí, sí, va. Va, se me hace padrísimo. Si alguien nos manda temas, con todo gusto, si no me lo sé perfecto, le averiguamos, pero que sí lo podemos compartir al público. Feliz, muy buena idea. Así es, Lola. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y te mandamos un fuerte abrazo. Te vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias. Bye. Agradecemos a Lola Sánchez y su presencia por estar aquí con nosotros. Y vamos a ir a un corte comercial. Tenemos más información para ustedes. Esto es Cipsia Noticias más temprano.